Bueno, yo creo que tengo ya un poco de experiencia internacional, jugaba en Estados Unidos, llevo ya dos años jugando afuera, estuve con la selección mayor en 2015, yo creo que eso de tener un poco de experiencia internacional va a ayudar a todo el equipo a avanzar un poco. Estoy jugando ahorita de volante por los dos lados y lateral, soy muy fuerte, soy fuerte en contacto físico y también muy bueno en el aire, tengo algo de rapidez, lo que me ayuda a defender y a atacar muy bien. Yo creo que aquí hay gente que todavía no ha debutado, no ha jugado afuera, yo creo que alentándolas, diciéndoles, porque yo sé que hay un muy buen nivel en Ecuador y que si seguimos así vamos a llegar a cosas grandes, yo creo que con fe vamos a llegar al Mundial de Francia. Me parece algo genial porque yo creo que nos va a dar mucha ventaja jugar acá en Ecuador, la primera clasificación del Mundial fue aquí en Ecuador y yo creo que podemos hacer una segunda aquí. Jugar aquí en Ecuador siempre es una ventaja contra los otros equipos, así que me parece algo maravilloso y vamos a tener barra, entonces yo creo que va a alentar más al equipo. Yo soy de Guayaquil, tengo 18 años, pero me fui a Estados Unidos a jugar en Florida un año y ahorita jugo en Atlanta. Bueno, mi familia me ha apoyado desde siempre, desde chiquita mi papá hizo un equipo para que comience a jugar porque no había equipos femeninos y bueno, ahorita ya todos están orgullosos de todo lo que he llegado porque lo he hecho más que todo por mi propia cuenta. Un saludo a todos los que nos están viendo y que nos vengan a apoyar cuando estemos jugando acá. Un saludo a todos los que nos vengan a apoyar cuando estemos jugando acá.